¿Y tú vienes de Racing? No, me vienes a Bostera. ¿Mi abuela por qué es eso de Racing? Me imagino que por Josecito. Ustedes por lo hicieron de Boca, mejor dicho. No, al revés. Porque mi abuela de Racing, mi abuelo era de francés y de River, ¿verdad? Hay gente que se equivoca a veces. Después, mi hermano Bostero, yo Bostera, mi vieja, mi viejo, mis otros hermanos, todos somos de Boca. Y cada día me gusta más. Cada día. Como a mí Racing. Está bien, está bien. Muy bien. Bueno. Yo soy Calamar. A muerte, Calamar. A muerte, Calamar. ¿De Platense? Es difícil. A 10 cuadras de la cancha de Chacarita, ¿eh? Tiene un valor extra, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Y vos por qué te hiciste? Por papá. Ah, por tu vieja. Nació en Saavedra y me hizo hincha de Platense. Mi suegro, mi suegro, bueno, son mi hermana, tiene cinco hermanos, mi esposo. Y son todos de River. Sí. Y mi suegro me dice, nosotros somos todos de River. ¿Por qué a tu hijo no lo hace de River? Y yo le pregunto a uno, le digo, Charlie, tu suegro, ¿de qué cuadro es? De Vélez. Y le digo, ¿por qué no lo hiciste de Vélez vos lo tuyo? Porque tiene que ser de River como el padre. Bueno, lo mío tiene que ser de River como el padre. Punto. ¿Qué está? ¿Se terminó? Bueno.